Antes de empezar el video les quería recomendar una aplicación que está muy novedosa, su nombre es OneFootball. Esta es una app que te va a tener actualizado todo el tiempo sobre el mundo del fútbol. Lograrás ver partidos en vivo, saber noticias de tus jugadores preferidos, conocer las tablas de posición de cualquier liga del mundo. Algo que está super bacano es que esta aplicación te da la opción de escoger tu equipo y selección favorita. De esta manera vas a ser el primero en tener las últimas novedades de tus equipos preferidos. ¿Qué esperas? Agosto es el mes que va a dar el inicio al buen fútbol, no te puedes quedar atrás. El link de la app se encuentra en la descripción. Concentrada ahí, a baixinha, Lacey Santos. Vai para a bola de perna direita, mandó direto, golazo. Gol. O da Colúmbia. Pé de ferro, levou o biquinho da bola, conduziu para a intermediaria. A marcação puxou a zagueira, abriu o espaço e bateu por o vão. Schneider falhou. Es para a Colúmbia, a 0 para a Jamaica. Era o freno. Centro. Fútbol femenino a través de nuestra pantalla. México va a enfrentar a Colúmbia, un partido más que interesante. Esa lo pueda prefabricar, devolución para Lacey. Buen centro. Salió Santiago, no llegó, remate adentro. Gol de Colombia. Gol de Colombia, no llegó Santiago. Y ahí venía la colombiada, le pegó la pelota en la rodilla y se metió. Gol. Le parece que Sique Cano trazo a la área. Remate adentro. Gol. Es Colombia. Manuel Aranaga. Llegó a la área cuando nadie le esperaba. Ganan en el salto. Remata con la testa. Muy bien. La felicidad colombiana codificada. Ya le ganan a México. Todo lo se hace. Por los puntos centrales. Y está Catarina. Va a tener ante el arco. Gol. 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 De Colombia, Santos. Leicis. Ya en 33. Y atenta Tapia. En el arco. Gol. Pelotre, muerte y cero. Gol. 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 El fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol. El fútbol, el fútbol. Casi, casi. El fútbol quedando hacia atrás. Aria quien la busca. Gol. Gol. Porque Boricament sigue intentando y tiene modores de buen pie. Y no puedo llegar a un fútbol pero bien inteligente. Y al final la agatando el balón y entonces Seymal de Agua Fría y Costa Rica defenderlo que tanto lo puso. A ver, Santo que se la lleva, se la lleva, se metió en el área, Santo le toca atrás, bombe, va, bombe, le pegó con... ¡GOOOOOOOL! Santo, que va a ser de la línea con la cualidad de izquierdo, tenía mucho rato sin aparecer la altura de los jugadores de Colombia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!